Tiene su motor, sus luces, prende todo, prende todo, 80 de mayoreo, por pieza ya, 70 de mayoreo. Hay chusqui, yo que hay payaso, eso, mucha variedad. Ya en la cabezota le ibas a ver. ¿Qué peso tiene tu Furify? Esa está en chen, tiene dardos, tiene ya bolitas hechas, tiene para... Ah si, ya son hechas, ya son para hacer, y sus dardos, ¿no? Sus dardos, tenemos tres colores. Y estas son las perlitas que hay que hidratarse, ¿no? ¿Cuántas tiene cada...? 10.000 balas. ¿10.000 balas? Sí. O sea, ¿en todo el paquete o cada bolsita? En todo el paquete. Sí. Y a toda Walter. É. Pues... Ah bay en la banja. Aguamez. ¿Qué es esto? ¿Es un control? A ver, ¿cómo es el control? Este es el control, que parece un mando de Play 2 y prácticamente lo que funciona, cómo funciona se conecta a diamétrica y no puedes jugar cualquier juego que tengas en tu celular. Ah, ¿se conecta con el teléfono? Exactamente. También con tu tablet. ¿Ese no tiene juegos? No, no tiene juegos, solamente ahora sí que la tecnología que le ha de funcionar es el Bluetooth. Ah, mira. Así para que no lo estés cargando ahí. Y esto ya es vía Bluetooth, ya juegas con el teléfono. Ah, ok. Fíjate, qué padre. Qué chido, ¿eh? ¿Qué precio tiene? 250 me dijiste. 250 me dijiste. 250, exactamente. Ok. Y pues ya es más cómodo estar jugando. ¿Es precio de mayoreo o...? Es precio base. Es precio base. Exactamente. ¿Aquí en la calle de Rodríguez, Puebla? Sí. ¿Aquí en la calle de Rodríguez, Puebla? Ah, ok, sí. Bueno, aquí están, miren. La pura novedad, ¿eh? La pura novedad. Sí, sí, sí. ¿Qué precio tiene tu Furify? Esta está en 100, tiene dardos. Ah, sí, mira. Tiene ya bolitas hechas, tiene para hidratar. Ah, ya son hechas, ya son para hacer. Y sus dardos, ¿no? Y sus dardos. Tenemos tres colores. Negra, azul y amarilla. ¿Es segura para los chavos? Sí. ¿No los lastima? No. Porque sí he visto que disparan, pero... Sí, sí. Chulo. Y tengo esta. Esta está en 220. Trae este para... Esos para tirar. Igual trae este para... Ya hidratadas. Este para hidratar. Trae... ¿Estos qué son? Lentes. Este, los botecitos como para tirarlos. Ah, para tirarlos. Ajá. Tiene dardos. Esta en 220. Mínima completa. Ahí tengo esta. De 190. Vienen dos modelos. Tres esta, esta y esta. Viene ya con su botecito. Viene con esas deshidratadas. Este, trae láser. Trae lentes igual y es automático. Ok. Y estas son las, este... Las perlitas, ¿no? Que hay que hidratarse, ¿no? Ajá. ¿Cuántas tiene cada...? 10 mil. 10 mil balas. ¿10 mil balas? Sí. O sea, en todo el paquete o cada bolsita? En todo el paquete. En todo el paquete. En todo el paquete. Este... Viene el 7.8. Ah, o sea, son diferente modelo. O sea, son diferente calibre, digamos. Calibre, ajá. Por ejemplo, ¿este qué calibre es? Este 7.8. Esta, este... Brilla en la oscuridad. Ajá. La cargas y sale ya en la oscuridad verde. ¿Y cuál es el calibre más... Digo, más grande o más grueso para...? El que duele más es el 7.8. El que duele más. Estas son igual, ¿no? Son las mismas, ¿no? Estas son las mismas, ¿no? Es igual. En mis tiempos jugábamos con unos tirafichas. Hacíamos nuestras tablas con ligas. Y nos damos unos fichazos, miren, y como si nada. No, tía, con estos ya lloran. La generación de cristales, dicen, pero bueno. Yo recuerdo con mis tirafichas como nos dábamos por lo chulo en la espalda. Donde cayera, ¿eh? Espalda, cabeza. Estas son, me imagino, de más grandes, ¿no? De perla más grande, ¿no? Las tenemos en 4%. Esta, este hornito, está bien padre. ¿Este hornito es mecánico, es de pilas? Es de pilas, tiene luz y sonido. ¿Luz y sonido? Tiene sonido como si estuviera calentándose la comida. Ah, como de... friéndose, ¿no? Sí, exactamente, friéndose. Qué padre. ¿Y esa lavadora igual? Esa lavadora, aquí también tiene luz y sonido. Mira el motor de adentro, como si estuviera... Más bien es una secadora, como si se secara la ropa. ¿A poco? Tiene el sonido. Tiene luz y sonido. ¿Y esa también muele o no? Esa, no, no muele, pero sí le puedes echar agua. Ahí da vueltas, ¿no? Los limones, eso ahí adentro. Ah, qué padre. Sí. ¿Y qué precio tiene, por ejemplo, la lavadora? A $210 el que guste, la licuadora. Ah, sí, ahí está el precio, miren. A $210 cualquiera. ¿La licuadora? Sí, también. ¿$210? Esa sí le puedes echar agua, funciona con pilas, este revuelve el agua. Sí. ¿Y la maquinita de coser? Estás por allá. Pues ahí en $370 esa sí cosé, de veras. ¿A poco? Y en zig-zag. Y, pero, pura tela delgada, pero sí cosé. ¿Sí cosé? Ay. ¿Es segura para niños, sí, ah? $120. Sí, para niñas. Te vayan aprendiendo ahí. Esa sí cosé, de verdad. Es con pilas, todas son con pilas. Sí, todas son con pilas. Bueno, eh. Son con pilas, eh. No pueden acotar que es de pila recargable, eh. Son con pilas. ¿Pilas qué tipo? Pues pilas alcalinas de la AA. ¿De la AA? Sí. ¿Cuántas usa? Y, la verdad no he visto, pero es de utilizar tres o cuatro pilas. ¿Cuatro, no? Tres o cuatro. Sí, más o menos. Bueno. Ahí está la información. ¿Y este? Esta es una cafetera express. ¿Es cafetera? Esta calienta el agua a una temperatura normal, no la calienta mucho. Lo que sí es que aquí sale el vapor. Eso sí, avienta el vapor por aquí, y aquí avienta el agua. Hace la simulación de que te prepara un café express. ¿O es de simulación? La simulación de vapor, ajá. Calienta un poquitito el agua, nada más. Y avienta el agua a presión por aquí, como si fuera spray. Esa es la simulación que sale el vapor. ¿Y si hace café o no? No, no, no. Era chido, ¿no? Que si era café. Sí, imagínate. Aquí también están los juegos de té. Para las niñas. 120 varitos. Sí, 120 y tengo uno más grande en 180. A ver, sí. Qué padre. Aquí está el señor, mira. Con la novedad en lavadoras y estufas. Estufitas, ¿no? Sí, exactamente. Estufitas, lavadoras, licuadoras. Licuadoras. Lo que normalmente se vende todos los años. En bolsas y neceseres. Lo que más se vende. Pues esto nada más ahorita es por temporada. De juguete. Sí. Hasta el 6 de enero, ¿no? Sí. Esta es la calle, la del Carmen. Y hacia allá. Esta es la calle de Colombia. Ahí están todos. O sea, donde hay prácticamente igual. Mucho, mucho juguete. Vamos a ver qué tal están los precios de este lado. ¿Qué precio tiene? 700. 700 pesitos. Está bien padre, ¿eh? Tiene su motor, sus luces. En 130. Prende todo, ¿eh? Prende todo. Luces, está bien padre. Ya en la noche. ¿Qué más tienes? ¿Como de colección? Cocinitas. Cocina grande, 320. También tengo la económica de 130. A ver, déjame ver la de 130. A ver este ferrocarril. Ah, mire, está bien padre también este. 80 varitos, el ferrocarril. Es muy padre, ¿eh? No se puede matarte. Bien, no se puede matarte. Tiene que uno de los guacam Social Y el piccolo, el piccolo. Y el 3.50. Están bien padres. ¿Qué precio tiene Luffy? Eh, 200. Está bien padre, también. 10.500 hermano. Las pros, 6.5. ¿Qué precio tiene este carito amigo? Ese lo tengo en 5.500 hermano. 5.500. ¿Y ya la cuatrimoto? Es de 10.500. Gasolina a dos tiempos. ¿Es de velocidades o nomás es una? Es de dos tiempos hermano. ¿De dos tiempos? ¿Y la verde? Esa la tengo en 6.500. ¿Y cuál es de gasolina a dos tiempos? A dos tiempos nada más. Acelerar y frenar. Gracias. El scooter lo tengo en 2.800 y 2.600. ¿El scooter? 2.800. Está barato también. Es aquí en la calle de Colombia. Vamos más para allá a ver. ¿Qué más hay? Oh, esto está enorme, eh. Prácticamente desde la circunvalación hasta la del Carmen y más para allá. Hay muchos juguetes allá adentro. Pero pues aquí me llamó la atención. Estos tipo Lego. Están muy baratos, eh. Digo, el material no sé si sea resistente, no sé. Pero este está en 500 pesos. 500 ese, amigo. Y este lo vi en otro tianguis. En 400 pesos y aquí está en 160. Están bien baratos. Digo tipo Lego porque las piezas son idénticas a las de Lego. No sé qué marcas sean estas. Es una marca japonesa, ¿no? ¿Qué marca es? Es una marca japonesa, ¿no? O China. Una marca china, pero no. Se ven muy bien hechas las piezas, eh. Digo, no tienen una aquí en exhibición. Mira, pues aquí hay diferentes colores. Aquí está un azul. Aquí está un verde militar. Y ahí abajo hay más piezas, mira. Ah, son los muñequitos también. Son los juguetitos a los de Lego. Están padres, eh. 440 baros. Hay un tipo transformer. Un 140. Ah, también hay una moto. Un 110. Y aquí hay un tipo avión, camioneta. Algo así. Igual Lego. Bueno, tipo Lego. En 125 ese. Ahí está, eh. Todo, todo lo que hay aquí. Todo, todo lo que hay aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es para dos personas este? Sí, es para dos personas. Es triciclo y también cambia la posición del asiento. ¿A poco es triciclo? Es de luz y sonido también. ¿Qué peso tienen tus Funkos? ¿80 de mayoreo por pies allá? ¡70! ¡70 de mayoreo! Pues hay muchas piezas de Funkos aquí. En ochentita varitos. En ochenta varitos. No creo que sean originales porque son muy baratos. Pero están tan padres. Mira este... Joker. Están padres. Están muy bien hechos. Bueno, habrá gente que a lo mejor este... Sergio Ramos. Y habrá gente que a lo mejor no le gusten estas piezas. Pero pues sí. No están tan mal hechas. No están tan mal hechas. Igual aquí está el puesto aquí en la... En esta calle. Tiene mucha, mucha variedad. Mucha, mucha, mucha variedad. Hay Chucky. Hay dos. Joker. Hay payaso. Eso. Mucha, mucha variedad. Pikachu también. Figuras de Pokémon. Pokémon, dicen unos. Pokémon. Pokémon. Camón. Venga en variedad. Mucha, mucha variedad. Mucha, mucha variedad. ¡Ya lo tienes! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la mira cabezota! Ahí vas a dar. A partir de puertas mayores. ¿Verdad? ¿Qué peso tiene esa? A 90 varitos. A 90 varitos. A 90 varitos. A 90 varitos los aviones. ¿Ven su control? A 90 varitos los aviones. A 90 varitos los aviones. Tengo dos. Ese que viene por aquí. Es diamólico. Y este bien. Hay diferentes colores. El azul, rojo, verde, negro. El azul. 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 Son los colores que hay. Es de mayoría y por pieza. Cómo los tienes? De 100. En 100 varitos. Está unos son de mayoría de детей. Son de pilas recargables o son de baterías? Ah son recargables. Ellas llevan su cable. Ay llevan su cable nada más. De pedo. Ah ok. Oh ay o ay. ¿Qué precio tiene la pista? Esta sale en 600 ¿Tiene con carros incluidos? Ah, sí, acá está La están dando en 1100 Yo la tengo en 600 En 600 Miren, un metro Un metro cuarenta de largo Ah, viene con rampa, ¿no? Viene con rampa y todo, ¿no? ¿Sí, no? Sí Ahí están los accesorios Por su rampa Aro de fuego ¿A poco? Con permiso O sea, 600 ¿600 cerrados? Ah, ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!